Las enfermedades cardiovasculares tanto en el Estado como en el país se han convertido prácticamente en la primer causa de muerte, desbancando así a los accidentes automovilísticos que han quedado atrás, razón por demás importante para que los especialistas en esta materia se mantengan al 100% capacitados para poder dar respuesta puntual a esta demanda ciudadana, sostuvo en entrevista Víctor Quiroga, presidente de la Sociedad Nayarita de Cardiología, al dar a conocer los pormenores de lo que será el 24º curso anual de actualización de cardiología a realizarse del 22 al 24 de mayo del año en curso en conocido salón de eventos en Avenida Las Brisas de esta ciudad capital. Esto implica y nos compromete a mantener un conocimiento continuo actualizado de lo que es la enfermedad cardiovascular y los tratamientos que se están utilizando tanto médicos como quirúrgicos para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Nos compromete a actualizarnos, nos compromete a manejar en forma más adecuada al paciente con la finalidad de mejorar la sobrevida de nuestra población. Nuestra participación en la sociedad como Sociedad Nayarita de Cardiología es muy importante porque somos el medio de contacto y la forma en que se tratará una enfermedad cardiovascular. Esto implica mantener un conocimiento y una actualización importantes, continuos. Este curso de actualización que tendrá un costo simbólico según se hizo saber, va dirigido tanto a médicos especialistas, pediatras, ginecólogos, médicos internistas, grupos generales, estudiantes de medicina, parteras, con la finalidad de que todos ellos estén controlando de manera coordinada las enfermedades cardiovasculares que tanto aquejan a nuestro país y a nuestro estado. El costo del curso realmente es simbólico, lo queremos hacer accesible para que sea más la población médica que acuda a este tipo de eventos, no de este curso de actualización. El costo pues es mínimo, hay un costo para médicos y un costo para residentes y para enfermeras y estudiantes. Pero al final de cuentas el objetivo es que sea accesible a toda la población médica. El día de la inauguración pueden las personas que vayan, ahí se pueden inscribir, va a haber una mesa de registro donde podrán inscribirse y es importante que se inscriban para que obtengan su diploma. ¡Gracias!